Curiosa, porque yo no empecé así porque sí, yo empecé porque en casa de mis abuelos, mi tío tenía una Playstation 3 Y claro, coño, pues como cualquier chaval, era un puto pesado, hablando en plata, y encima yo concretamente era muy pesado Con lo cual, pues, a día de hoy, lo más común para entretener a un crío es darle el móvil en esa época, ¿sabes? Como si tuviese 80 años Gracias por el follow, Rex ¿Qué tal, cómo estás? Lo que estaba diciendo, pues en esa época, mi tío me dijo, mira, toma, y me va a jugar a los juegos que él tenía Gracias por ver el video